¿Es el universo una especie de holograma gigantesco? ¿Somos una propiedad holográfica? ¿Qué tanto podemos afirmar que somos las proyecciones de un nivel de realidad alejado del nuestro que se encuentra ubicado más allá del tiempo y del espacio? No son pocos los científicos que en nuestros días han empezado a creer que nuestro universo es una especie de holograma gigante una ilusión espléndidamente detallada ni más ni menos real que la imagen de la princesa Leia que impulsa a Luke a iniciar su búsqueda en la película La Guerra de las Galaxias En ella vemos que la aventura de Luke Skywalker empieza cuando surge una luz del robot R2-D2 y proyecta una imagen tridimensional en miniatura de la princesa Leia Luke contempla embelesado como la escultura fantasmal de luz suplica a alguien llamado Obi-Wan Kenobi que acuda en su ayuda a la princesa Esta imagen es una imagen tridimensional, un holograma, una imagen realizada con ayuda de láser requiriéndose de una magia tecnológica extraordinaria Por otra parte, hay indicios que sugieren que nuestro mundo y todo lo que contiene también son solo imágenes fantasmales, proyecciones de un nivel de realidad tan alejado del nuestro ubicado literalmente más allá del espacio y del tiempo Pero, ¿quiénes son los principales artífices de esta asombrosa idea? Nada más y nada menos, estamos hablando de dos eminentes pensadores del mundo Esto es David Vaughn, físico de la Universidad de Londres, protegido de Einstein, uno de los físicos teóricos más respetados Y Carl Priban, un neurofisiólogo de la Universidad de Stanford Ahora bien, hay algo que nos llama la atención y es que Vaughn y Priban llegaron a sus respectivas conclusiones de manera independiente mientras cada uno de ellos trabajaban desde dos direcciones muy diferentes Por una parte, Vaughn solo fue convencido a sí mismo de la naturaleza holográfica del universo luego de muchos años de insatisfacción por la incapacidad de las teorías clásicas para explicar los fenómenos que encontraba en la física cuántica Por otra parte, encontramos que Priban se convenció por el fracaso de las teorías clásicas del cerebro para explicar varios enigmas neurofisiológicos Sin embargo, una vez que fortalecieron sus opiniones, tanto Vaughn como Priban se dieron cuenta de que el modelo holográfico explicaba también otros muchos misterios entre los que se cuentan la aparente incapacidad de cualquier teoría por exhaustiva que fuera para explicar todos los fenómenos de la naturaleza La capacidad de los individuos que solo oyen por un oído para determinar la dirección de la que proviene el sonido y nuestra capacidad para reconocer la cara de alguien a quien no hemos visto en muchos años aunque haya cambiado considerablemente desde entonces Lo más asombroso del modelo holográfico era que éste hacía que cobrara sentido una amplia gama de fenómenos tan difíciles de entender que habían sido encuadrados por lo general fuera del ámbito de la interpretación científica Entre ellos figuran la telepatía, la precognición, el sentimiento místico de unidad con el universo y hasta la psicoquinesia, es decir, la capacidad de la mente para mover objetos físicos sin ser tocados por persona alguna Así, el grupo de científicos que abraza el modelo holográfico es cada vez más numeroso pues éste ayuda a explicar prácticamente todas las experiencias paranormales y místicas Por lo cual, en las últimas décadas, el modelo holográfico ha seguido impulsando a muchos investigadores y ha arrojado luz sobre un conjunto creciente de fenómenos que anteriormente eran inexplicables En 1980, por ejemplo, el Dr. Kenneth Ring, psicólogo de la Universidad de Connecticut planteó que el modelo holográfico podía explicar las experiencias cercanas a la muerte Ring, presidente de la Asociación Internacional de Estudios de Experiencias Cercanas a la Muerte cree que tales experiencias, así como la muerte misma, en realidad no son más que el cambio de la conciencia de la persona de un nivel del holograma de la realidad a otro Por otra parte, en el año 1985, el Dr. Stanislav Grof, director de la investigación psiquiátrica de el Maryland Psychiatric Research Center y profesor colaborador de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins publicó un libro en el que llegaba a la conclusión de que los modelos existentes de neurofisiología cerebral eran inadecuados que sólo podían ser explicados por el modelo holográfico tales como las experiencias arquetípicas, los encuentros con el inconsciente colectivo y otros fenómenos inusuales que se experimentan en los estados alterados de conciencia Para el año 1987, en la ciudad de Washington, mientras se llevaba a cabo la reunión anual de la Asociación para el Estudio de los Sueños, el físico Fred Alan Wolf dio una charla en la que aseguraba que los sueños lúcidos pueden ser explicados por el modelo holográfico Él cree que tales sueños en realidad son visitas a realidades paralelas y que el modelo holográfico permitirá desarrollar finalmente una física de la conciencia que nos capacitará para empezar a explorar a fondo los niveles de existencia de esas otras dimensiones Por su parte, en su libro titulado Sincronicidad, Puente entre Mente y Materia El Dr. David Pitt, físico de la Universidad Queens de Canadá afirma que también la sincronicidad puede ser explicada por el modelo holográfico En su opinión, coincidencias como esas son realmente fallos en el tejido de la realidad y revelan que los procesos del pensamiento están conectados con el mundo físico mucho más íntimamente de lo que se ha sospechado hasta ahora Aunque el modelo holográfico ha sido un tema muy debatido y muchos científicos no lo aceptan bajo ningún concepto, sin embargo, son muchos los pensadores importantes y admirables que creen que puede ser la imagen más precisa de la realidad que tenemos hasta la fecha Asimismo, el modelo holográfico también ha recibido un sorprendente respaldo por parte de muchos pocos experimentos Así por ejemplo, en el campo de la neurofisiología, numerosos estudios han corroborado varias predicciones de Pribran sobre la naturaleza holográfica de la memoria y de la percepción De manera similar, un experimento famoso realizado en 1982 por un equipo de investigación dirigido por el físico Alain Aspect, demostró que la red de partículas subatómicas que compone el universo físico el verdadero tejido de la propia realidad, posee lo que parece ser una innegable propiedad holográfica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!